Recuerdo tantas amigotas cuando estaba niño y deseaba volar Tal vez me iba a volar de forma literal Sabía que un día muy lejos iba a llegar Mis sueños comencé a rayar Viste es que me dio la vida pa' que un día me diera Con tu apuntura iba de caída pero no veía que por tonterías hasta el sueño iba a perder Recuerdo que el miércoles tres Sin pensar en todo el dolor que les voy a causar Mi familia en la flor ya nada se pone sobre ellos jamás Sin pensar en todo el dolor que les voy a causar Mi familia en la flor ya nada se pone sobre ellos jamás ¿Viste?